Yo tenía un par de amigos como si fueran mi blood Ahora son mis enemigos y ellos saben quiénes son No me importa el motivo, mucho menos la razón You can be as big as D-boy, like D-boy, you still get bon K-k-k-pony, yo hella y shisha La mamá llorando porque no respira El niño muriendo por contar mentiras Sabiendo que en la calle no hay sal y salida Tuve que cambiar de vida Mira, mira como ahora me miran Tiran, tiran, pero solo rimas, rimas, rimas que no son vividas Mira, mira como ya me miran Que lo que no me, you gonna turn right 1.40 in the right Se le pone y pregunta, that's no mine Follow my reals, oh yeah, that's nine With a channel, man, have to create my pride Estoy en on me, you know, that's no right D-boy, that's what for, man, it can fly No tengo tiempo para niños Mucho menos pa' chivate Espimo, whatty, butty, it's a fucking problem Si nos montamos Si quieren guerra, la guerra, vamos Como a la nueve, primo, te enganchamos Sé que mi vida me la estoy juzgando Los feos me quieren, primo, ¿hasta cuándo? Every season, WG, a back in the right Seguete en cuidado Aunque te tenga aquí a mi lado No significa que me he olvidado Que eres mentiroso, encima un falso Tranquilo, te la estoy contando Amo una madre, estás condenado En el puto suelo yo te dejo tirado En el puto suelo yo te dejo tirado Fue a mí, frío a todos mis hermanos Buscando una salida pa' salir del bando Ando como si fuera Rambo Huevos de tamaño de semillas mango En el suelo yo te dejo tirado Timo, Spani, so let me rewind Paddy, keep calling my line If you're not gonna break and wine Stop calling me, don't waste my time Like, what's going through with him, man Like, Paddy, just leave me alone Tan nadie quiere coro conmigo Porque ya saben que yo soy un cabrón Le dije a GG que tenga cuidado Que la automática no tiene control Aquí se toca una, páratelo Prometo, te va a hacer dolor Tu camisa ya cambia de color Like, just pray for the Lord It's beat so fucking cold I better let's just me check my flow Si tú quieres dembow Yo lo meto dembow Pero no te olvides que esto es deal Aquí no bailamos, aquí abusamos con ganser sticks Tampoco hablamos, aquí entramos Pecho a la mano and you get hit Dobbo, J es mi hermano Así que ten cuidado, Big Rambo and you get chinked I don't wanna talk too much Estoy carechando my ring Intenta robarme, intenta correr o si no yo te robo a ti Bad, be bad con Dobbo, G Play with me and you get hit If you don't know my name, my baby six Dobbo, tá guapo, man, me can freeze Pony, yo hella y shisha La mamá llorando porque no respira El niño muriendo por contar mentiras Sabiendo que en la calle no hay sal y salida Tuve que cambiar de vida Mira, mira como ahora me miran Tiran, tiran pero solo rimas Rimas, rimas que no son vividas Mira, mira como ya me miran Que lo que no me, you gonna turn blind Una punto cuarenta in the right Si la pon y pregunta, that's no mine But brother, my resolve, yeah, that's nine With the channel, my neck to upgrade my pride Still hang on me, you know, that's no right Dobbo, tá guapo, man, me can fly Tod mill, ted twice Tod mill, ted twice El niño murido mu��, es la bauta naoria Estamos уст develop, ni tempo, oro un car Adivởno es una vene